del batán alto. Hoy les presentamos Son y Notas Están deleitándose mis queridas amigas con estos postres deliciosos ya vieron ustedes los platos que nos sirvieron aquí en Sagú pero quiero hablar antes de que se me vayan porque están en la gira promocional de Besos un nuevo tema que ya está cautivando al público a nivel nacional e internacional porque ya está en la plataforma de YouTube y ya está la canción en todas las plataformas digitales. Cuéntenme un poquito sobre la producción del video a ver quién me va a hablar ¿Quién está con la boca vacía? Aunque voy a hablar y se me ve y la baba viendo el Cotopaxi del Sagún. Ay qué delicioso postre Bueno, a ver chicos yo les puedo hablar de la canción y la fuerte habla del video Besos es una canción que habla acerca de esos momentitos que no lo podemos decir abiertamente porque tal vez sean privados tal vez sean prohibidos tal vez sean platónicos bueno, qué sé yo pero habla de todos esos besos que no se pueden dar y que como dice la letra que se dan con la mirada o que se apagan con el sol o que suenan o se dan cuando suena una canción bueno, entonces es una forma súper metafórica muy poética de hablar de aquellos besitos entonces esta canción pues cuando le mostramos a Sergio Sacoto pues le gustó mucho Sergio es el productor musical de este tema y le mandamos muchos besos porque él ha sabido ponerle el cariño ha sabido ponerle y traducir el pensamiento el sentimiento el sentimiento de la Feria Mín y más que nada darle ese toquecito musical que a la Feria Mín nos representa muchísimo suena a bolerito muy moderno muy contemporáneo pero sin perder esa esencia porque tiene unas guitarras grabadas por Horacio Valdivieso que le mandamos otro beso y pues Sergio ha sabido ha sabido como que dar ese manejo y poner mucho cuidado al detalle así que es un trabajo impecable que chévere porque es auténtico todos le reconocemos a ustedes porque son todas románticas y la música siempre llega al corazón y que bueno que trabajaron con Sergio Sacoto porque él sabe manejar muy bien el tema de concepto en cada artista y ya él antes obviamente años atrás ya lanzó un tema con ustedes y ahora pues estamos deleitándonos de este video que están viendo en este momento maravilloso cuéntame tú también Mifel bueno el video lo trabajamos acá en la ciudad de Quito bueno en el Valle de los Chillos y pues estamos súper orgullosas del resultado final fue un un trabajo muy muy arduo de semanas de preparación y que cuenta con grandes talentos como Tito Molina es el director del video Simon Brower es el director de fotografía Carolina Duque la directora de arte y bueno te podría nombrar una cantidad de gente que Caima Pizarro es la actriz principal que tú ves cantando al principio nuestra canción los actores los besadores el fotógrafo pues todos pusieron su su talento todos pusieron su contingente y yo creo que el resultado está a la vista es un video que muestra una onda un poco retro pero al final yo creo que cada cada plano es como una fotografía perfecta una obra de arte perfecta y pues bueno ya estamos creo yo cosechando comentarios reacciones súper lindas súper chéveres de este video a la gente ya le está gustando lo han visto en todo el país y cada vez que tenemos la oportunidad de alguna ciudad les invitamos a verlo porque yo creo que cuando tú muestras algo que se hizo en el país que es 100% hecho por ecuatorianos pues simplemente llena de orgullo entonces wow que increíble eso se hace aquí se puede hacer eso y muchas cosas más así que le apostamos por lo nuestro y aquí está el resultado final el resultado final es la esencia de las lolas como ven este video tiene gran acogida ya en todos lados estoy feliz por ustedes porque realmente se han unido después de varios años para hacer una gran producción y el público lo dice ya están en la radio sociales todos los buenos comentarios y estamos muy contentos por ustedes mis queridas lolitas y este antes de quiero hacerles unas preguntillas antes de que se vayan ya este porque por interno siempre pregunta la gente a ver tienes que ver sabían que iba a preguntarles a entrevistarles entonces lanzaron unas cuantas preguntillas vamos a ver listas chicas a ver vamos a ver cuál es su signo del zodíaco libra así y tú no puedes preguntar por favor no preguntes no preguntes libra ok perfecto qué significa para ustedes el amor la esencia un sentimiento universal lo que nos une a todos qué significa para ustedes no me gusta hablar de política pero me pidieron que pregunte pero sólo chiquito responde qué significa para ustedes Rafael Correa ok yo les puedo responder creo que creo que un artista a ver voy a hacerlo súper rapidito un artista o una figura pública puede dar una opinión al respecto de hecho de alguna manera somos comunicadores de sentimientos de emociones y pues los temas sociales y políticos no están alejados de lo que nosotros podríamos estar viviendo yo pienso que Rafael Correa marcó un hito en la historia del Ecuador yo pienso que la gente podrá tener muchas opiniones al respecto pienso que la historia dará el balance que su acción tuvo en el Ecuador pienso que tuvo muchísimas buenas intenciones pienso que las formas en las que se dieron las cosas pues posiblemente o seguramente como también ya se ha demostrado no fueron las más adecuadas pero más allá de quién es Rafael Correa yo digo que qué representa el Rafael Correa que tenemos todos adentro ¿me entiendes? o sea yo voy a que siempre estamos en una tribuna diciendo este está bien este está mal este está bien este está mal ok y ahora qué estoy haciendo yo es muy fácil la crítica no es muy fácil tener esta tribuna de las redes sociales y decir corruptos no sé cuánto los políticos bueno pero qué hago yo con esta con este pendiente que tengo yo mismo por mi país así que eso es lo que voy a decir al respecto de Correa no sé qué opina mi ñañita mi ñañita ay sí por suerte corta la respuesta sí por suerte no porque para ella es la pregunta de qué opina del nuevo alcalde de Quito pues ah qué linda pregunta yo creo que toda persona sobre todo quien se desempeña un cargo público merece la oportunidad de demostrar su trabajo al final de su administración pues el público la gente la ciudad lo va a juzgar así que no de nuestra parte más bien desearle muchos éxitos desearle que actúe con sabiduría que actúe con coherencia que actúe basado en sus principios y que pues haga Quito como realmente él dice esperamos que que Quito sea la capital que el Ecuador merece aprovecho para decir bueno estando fuera sí me parece que ahora mismo Quito necesita no solamente infraestructura necesita también educación necesita que la gente se sienta que está viviendo en la capital de los ecuatorianos y que sea más abierta que ponga atención al turista al servicio a su propia educación a su propia cultura a ser limpios a yo que sé hay muchas cosas como cada uno puede nuevamente retomar las palabras de la Lola no sólo dejar en el alcalde la responsabilidad de mantener la ciudad es nuestra responsabilidad así que más bien éxitos pero de nuestro lado también trabajar desde nuestras trincheras para que todo salga bien muy bien esas eran las preguntas que lanzaron por interno muchísimas gracias no vamos no vamos a hablar más de política si chuta es que o sea escriben de Raimundo y todo el mundo no no muchísimas gracias a los seguidores claro que sí y este bueno no voy a preguntar más porque esta es por la gira de besos y espero tener pronto nuevamente mis queridas lolitas porque las quiero mucho y este les deseo mucho éxito en su gira promocional sé que todavía falta por recorrer en el ecuador este el proyecto futuro bueno estamos ahorita muy dedicados a como dices tú recorrer todo el ecuador cada uno de los medios nos están invitando nos están abriendo las puertas así que muchísimas gracias ese contacto y esa y esa apertura de la gente de los medios y pues se vienen se vienen unos experimentos digo yo vamos a explorar nuevos géneros vamos a hacer unas travesuritas pero sin alejarnos mucho de la esencia no siempre vamos a tratar de mantener esa autenticidad y esperar que la gente conecte con ese con ese sentimiento que dices tú porque los ecuatorianos somos tan románticos y si nos pega mucho mi Fer que más va a contar bueno para finalizar si si invitar a la gente que nos sigan en nuestras redes estamos en instagram en facebook como arroba las lolas música también también estamos este ya bueno nuestra canción está disponible en las plataformas digitales la pueden bajar dedicar a enviar a esa persona a la que no se animaron a dar un beso pues ahí está la canción para que ustedes la dediquen y pues nada felices de poder saludar a tu público a la gente que nos que día a día nos mandan unas muestras de cariño unas palabras realmente de corazón les digo para las dos eso significa significa el mundo ustedes son nuestra fuente de motivación por ustedes hacemos lo que hacemos es un trabajo muy sacrificado es un trabajo bueno al mismo tiempo muy apasionante apasionante y que pues bueno nos sigan nos sigan porque estamos aquí para quedarnos y hay lolas para rato y no se va otra vez ya no me voy pero me tenemos orden de ¿cómo se llama? cuando no puedes salir del país si si por favor usted no tiene prohibición de salir muy bien chéverísimo muchísimas gracias recuerden que estamos de aquí en el restaurante sagú nuestro auspiciante oficial del segmento son y notas de la magazine en la guanwiltagua N37139 y carlos julio arosemena sector del batán alto muchísimas gracias hasta la próxima con más invitados especiales